¿Cómo poner música en nuestras historias de Instagram? Bien, pues lo primero que vamos a hacer es entrar dentro de nuestra cuenta de Instagram que como estáis viendo estamos en nuestro perfil, nuestro muro principal y lo que vamos a hacer es añadir una historia con música vamos a ir a la parte de aquí que es el más, entramos en más y vamos a seleccionar historia dentro de historia vamos a seleccionar una foto o bien puedes hacer una foto directamente del momento con la cámara entramos, cogemos una foto por ejemplo y le vamos a dar la parte de la opción de la carita dentro de la carita tenemos distintas opciones pero la que vamos a seleccionar va a ser la de música entramos en la de música y aquí como estáis viendo tenemos para escucharlas antes de ponerla porque le podemos dar al play ahí y se escucharía unos segunditos ¿vale? o bien tenéis el buscador que de aquí también tenéis para buscar la música podéis poner lo que queráis y os saldrá un listado así que directamente tendríamos que darle a la música que queramos como por ejemplo la primera y directamente ya nos saldría la música desde aquí hasta aquí tenéis aquí varias opciones de cambiarle la forma de ver el texto, la letra y demás ¿vale? simplemente le daríamos a listo, no saldría la música aquí pero también tenéis la opción de ponerlo pequeñito y esconderlo y seguiría reproduciéndose ¿vale? si te ha gustado déjame el like, no te vayas a suscribirte porque dentro del canal tengo muchos más vídeos para ayudarte un saludo un saludo